¿Y qué te trae por acá? ¿Y tu novio dónde está? El que todo te da Todas esas casas y la oportunidad de viajar Eso es felicidad Quizá no soy como él No tengo poder No tengo más que pasión Quizá no te puedo dar Lo que él sí te da Compraron tu corazón Si yo fuera un hombre mayor Guapo, rico, con tradición Me querrías a mí Todo lo que le haces a él Me lo entregarías a mí Me dejaría así Quizá no soy como él No tengo poder No tengo más que pasión Quizá no te puedo dar Lo que él sí te da Compraron tu corazón Dime si eso es felicidad Bonita Yo no tengo Yo no tengo más que pasión Yo no tengo más que pasión Y lo otro No te lo puedo dar Vivir sin ti No soy feliz Vivir sin ti Voy a morir Quizá no soy como él No tengo poder No tengo querer No tengo más que pasión No tengo más que pasión Por mi amor No hay amor Vivir sin ti Nooo soy como él Quizás no te cuento sin ti, yo como te hiciste Voy a morir, quizás